¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó, compadrito? Oye, lo veo triste. Pues sí, fíjese que mis marranas no se montan, no se cruzan. Yo ya quiero expandir mi negocio. Pues imagínese usted. Ahí las tengo nomás y tragan como pelones de hospicio y son ruidosas. Pero nada, ya les llevé varios puercos machos y alfas y nada, compadre. No se preocupe, compadre. Mire, le voy a dar el remedio, pero esto sí. Es malo. No sé si sea malo, pero ahí le va. ¿Tiene usted un camión? ¡Claro que tengo un camión, compadre! Mi camioncito de redilas. Ya lo compré apenas el año pasado. Ah, bueno. Trepe las marranas a su camión. Se las lleva al monte. Ok. Bueno, ya que está en el monte. Usted mismo, compadre. Usted mero. No, creo que no lo estoy entendiendo, compadre. ¿Cómo que no lo está entendiendo, compadre? No sea sonso. Usted. Usted mero. Que yo le... ¡No, hombre! Está usted bien benzo de la cabeza. ¿Cómo cree que yo, compadre? Ni que fuera yo. ¡No, hombre! Está usted bien desviado. No, compadre. Es la única solución, ¿eh? Si usted quiere operar en su negocio, es la única solución. ¿Neta? ¡Sí, compadre! ¡Hala, mecha! ¡No me diga, compadre! ¡Sí! ¡Usted ya lo hizo! ¡Ya! Bueno. Pues en el nombre sea de Dios, va. Órale, pues. Gracias. Y se va y lo valora, ¿no? Y dice... ¡No, hombre! Está muy... ¡Ácalas, no! Y se decide porque le entra la desesperación y agarra y que se trepa las marranitas al camión un día en la mañana y se va pa'l monte, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Qué paso tan chévere! ¡Y maravilloso! ¡Ya se regresa! Y le dice... ¡Compadre! ¡Ya ahí vengo! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Ya, compadre! Mire, antes de que sepa usted, necesita saber mañana en la mañana si las marranas están en la sombra. ¡Es que ya! Y si están al sol, es que todavía necesitan más calor. ¡Ok! ¡Sí! ¡Usted pregúntale a su esposa! ¡Que le diga dónde están! ¡Y ya! ¡Usted tranquilo! ¡Nadie va a saber esto! ¡Está usted bien menso! ¡Bueno, cámara! ¡Ya se va! ¡Llega! ¡Baja las marranas! ¡Las mete a su chiquero! ¡Y al día siguiente! ¡Se despierte! ¡Ah! ¡Amor! ¿Qué pasó, viejo? ¡Este! ¿Dónde están las marranas? ¿En el sol o en la sombra? ¡A ver! ¡Están en el sol, viejo! ¡A la chintola! ¡Bueno, gracias! ¡Ya! ¡Se arregla! ¡Se acicala! ¡Y vuelve a trepar a las marranas al camión! ¡Y ahí se va pa'l monte! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Qué pasos tan chévere! ¡Y ahí viene de regreso! ¡Y baja las cochinitas al chiquero! ¡Y al día siguiente! ¡Y al día siguiente se despierta otra vez y... ¡Ahhh! ¡Vieja! ¿Qué pasó, viejo? ¡Este! ¿Dónde están las marranitas? ¿En el sol o en la sombra? ¡No! ¡Pues! ¡Están en el sol, viejo! ¡Uy! ¡Que la canción no puede ser! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Pues otra! ¡Se va pa'l ser! ¡Se le trepa a las marranas en el camión! ¡Se va pa'l ser! ¡Y un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Qué pasos tan chévere! ¡Se regresa! ¡Y las guarda el chiquero y dice! ¡Ojalá llora así ya! ¡Y de repente al día siguiente se levanta! ¡Ahhh! ¡Vieja! ¿Qué pasó, viejo? ¡Oiga! ¿Dónde están las marranas? ¿En el sol o en la sombra? ¡Dice! ¡A ver! ¡Ah, caray! ¡Qué raro, viejo! ¿Por qué, vieja? ¡Pues ni en el sol ni en la sombra! ¡Ah, viejo! ¿Dónde están? ¡Arriba del camión, viejo! ¡Qué raro, viejo! ¡Qué raro, viejo! ¡Qué raro, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Familia Rosa! Si les gustó este chiste, por favor, compártanlo con todos tus amigos, déjenme sus comentarios, mándenme un like y digo, si tú tienes algún chiste que quieras que cuente, mándamelo por mensaje directo y con todo el gusto del mundo que lo voy a contar para ti con tu respectivo crédito. Con este chiste que nos manda nuestro buen amigo Rosendo Araño Mora. Rosendo, querido, gracias por tu chiste. Nos vemos en el próximo video, familia. ¡Los amo! ¡Chao!